Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver de instalar esta aplicación SAM que nos va a permitir, entre otras cosas, contar con un motor de base de datos o un SGBD y un servidor Apache. Son dos herramientas muy útiles que vamos a aprender a utilizar. Vamos a acceder al navegador y vamos a buscar justamente XAMPP SAM. Vamos a entrar aquí y vamos a descargar, en este caso para Windows, la aplicación. Descargar es gratuito. Si, una vez descargada la aplicación, vamos a instalarla. En muchos casos, si, la instalación requiere desactivar lo que se conoce como UAC, UAC, control de acceso de usuarios. Que en el otro video les voy a mostrar como desactivarlo. Como verán, acá está, se bajó ya mi aplicación. La instalo. Si. Voy a instalar la aplicación. Pongo que sí a todo. Acá me dice que tengo un antivirus corriendo. Voy acá a esta partecita. Botón derecho. Desactivo el antivirus. E instalo todo. Sigo todos los pasos que me digan. Sí. Voy a siguiente, 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 hasta que termine de instalar. En este caso en particular, cuando yo lo instalé, ya tenía un SAM. Acá. Por eso yo elegí que lo instale en SAM2. Sí. Aquí. En SAM2. Si ustedes, a ustedes les pasa el mismo caso, pueden elegir SAM2, SAM3, SAM4, no importa, ¿sí? Eligen una carpeta para que sea la instalación propia de ustedes, ¿sí? El que ya lo tenga instalado, en buena hora. Y el que no, bueno, los instala. Les comento que SAM, sí, viene de una abreviación que significa XML, Apache, MySQL, Perl y PHP. Es un conjunto de tecnologías que nos va a permitir, entre otras cosas, como les decía, tener nuestro propio servidor, Apache y SGBD. Vamos a crear un panel, sí, un panel donde podemos activar y desactivar estas herramientas que trae este paquete, ¿sí? Vamos a crear un acceso directo, botón derecho sobre Sound Control, copiar. Cierro esta ventana, botón derecho, pegar acceso directo, botón derecho, cambiar nombre, vamos a borrar todo esto que queda feo. Y ya tenemos nuestro acceso directo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve justamente para al hacer clic, sino tener que estar entrando a la carpeta SAM3, y buscar este archivito cada vez que necesitemos activarlo. Observen que acá, en este panel, nosotros podemos, o debemos, mejor dicho, activar Apache, para luego activar MySQL. ¿Sí? Cerramos SQL, cerramos Apache, cerramos el panel, y si observamos acá bajito, aparece nuestro SAM3, que con botón derecho podemos quitarlo. Bueno, si no pudieron hacer esto, si simplemente crear el acceso directo, pero no pueden entrar a este panel, o les sale algún error, en el siguiente video les voy a mostrar cómo desactivar, sí, ese famoso UAC, UAC, o control de acceso de usuarios.